No tomar ese riesgo, pero termina gastando esa definitiva. Ojo, porque regresa, porque Odi está cerca, está la paranoia. Ahí está, viene la contraofensiva, el destello de inmediato utilizado, pero le va a llegar el Fury, de todas maneras el miedo le podría pasar la cuenta a la cadencia letal. Empieza a repartir Castillo, muerte y perdición. Luzer se no lo rajó, lo partió a la mitad. Este Lucian puede estar creciendo, veíamos a Odi que se retiraba. Caía la unificación, o bueno, caía el botín de esas capas y bueno, va a terminar por caer. Cuidado. Va por todo Odi, quiere llevarse un asesinato al menos. Ahí está la combinación, muy bien aplicada. Guara llegaba y se llevaba al final de cuenta. Casi como entregado a Mandeja de Oro por parte de Slobby Odi. Duelo de junglas, ¿quién ganó? Odi. Termina siendo Odi, que lo hacen, que lo estaban esperando. Leyeron perfectamente qué es lo que estaba haciendo Grael. Esquivaron las habilidades y bueno, de todas maneras el junglero por parte de R7 intenta hacer su mejora. Aparece Odi, aparece Slow y lo terminan castigando en estos momentos. Aprovechado totalmente, ¿no? Y el tema de Lucian también es importante porque ve toda la presión que está metiendo. Al final es un tema de preocupación para la gente de R7. Allá va Izuru. Sí, de inmediato va con todo, bajó la torreta y ahí está. Se van a llevar al asesinato. Lo tanquea perfectamente bien Slow, sabe hacerlo asediar y moverse hacia el carril inferior. Pero probablemente tampoco tenían la información de cuál era el posicionamiento por parte de él. La edición, cuidado dentro del carril superior. Uy, podría caer Leza efectivamente. La promesa no lo logra en esta ocasión. R7 buscando algo de misión, pero bueno, la movilización por parte de la gente de Izuru sin problemas. Aprovechando, van tranquilos. Allá van. Ve la oportunidad y va con todo en contra de Saben. Le termina quemando. Pase adelante, pase adelante. Se quita un poco el control y cuidado, ahí está la respuesta. Allá va Leza. Leza empezando a pegar con todo lo que tiene, pero lo terminan clavando al piso. Y nada que hacer. Ahí está. Entraba con todo. Se y al boom sónico partiendo la tierra. A ver si puede hacer algo más. Grel se adelantaba. Mantiene soñados a los jugadores de Izuru. Van llegando los refuerzos. Ahí está Guara. El artillero haciendo lo que puede. Castigando. Ahí está. Bugak. Bugak se entraba. Castigaba la tierra en la partida. Levantaba a los jugadores de R7 y se van a salvar casi de manera milagrosa. Lo que juegan estos chicos fue una masacre. Parecía el menos. Pero se salvaban prácticamente todo. De hecho, es el Eza. Porque ya estaba bajo la torre y le habían dejado de pegar. Como que incluso si le activaba antes tal vez hubiese metido un último ataque básico antes. Tal vez. Pero no sé si hubiese sido crítico. Cuidado. Ya van de nuevo. Porque mientras lo analizamos vemos la oportunidad. De llevarse otro asesinato. Y lo encontraban solo. Tiene abandonado JJ. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba en su jungla. Pero para los chicos de Izuru parece que es la suya. Y esta es la oportunidad. ¿Un varón? Sí. Es un varón para la gente de Izuru que va a aprovechar. Tienen la ventaja 7 a 0 en esos momentos. ¿Lo dejará R7? Va a ser complicado que lo puedan pelear. No está Grel. No está el castigo. Pero bueno. Me parece que no tienen de otra. Forzando este varón. Allá va R7. Y allá va Izuru. Cuidado. Le llegó de lleno al soporte. Ahora no tienen cómo cubrir a sus tiradores. Tiene que hacer lo que puede Leza y Nobodi castigando el Poukou. Y lo hace bien. Lo hacen bastante bien. Le quitaron la mitad de la vida a toda la fuerza de Izuru. Aunque claro. A costa de Paula. Al menos evita en el varón. Que pudo haber sido bastante sencillo para Izuru. Eso es importante. Porque no había jungla. Eso es muy importante. Y al final esa era la intención por parte de R7. El frenar ese asedio al varón. Lo terminan haciendo bien. Paula termina sacrificándose. Pero bueno. Hacen que se retire Izuru. Saben que ya estaba el contador cerca para que apareciera Grel. Y no tienen otra más que simplemente retroceder. Esto porque no quisieron ser más ambiciosos. Ir hacia adelante. Quizá se llevan a Paula. Forzar de nueva cuenta al varón. Y a ver qué sucedía. Mejor una vez que se van al asesinato. Se van hacia atrás. La ventaja pues sigue favoreciéndolos. Ahí está la paranoia. Cuidado. Sí. Allá va R7. Se va a lanzar. Quien se queda con el dragón. A ver dónde está el castigo. No lo veo todavía por ninguna parte. Ahí está. Se lo termina asegurando Izuru. Guarda hace el trabajo. Y la masacre se desata en el sector del regón. Ojo con la body. Acero cae. Entra con todo. Seiya. Imparte respeto cayendo desde el cielo. Y se fracturan. Básicamente la pelea en dos. Acero cae Grel también. Uy cuidado. Allá va. A ver si se lo lleva. Odi. No te lo creo. No alcanza a reaccionar. A ojo con eso. Porque ese escudo le llegaba al hachizo antes. De todas formas sobreviven los cinco jugadores de Izuru. Y ahora se perfiran por el varón. Ahora sí. Ahora sí van por este varón. Después de una buena jugada. O contrajugada. Contrajugada en contra de la gente de R7. Que estaba buscando el asedio de ese dragón infernal. No les interesa nada. Venía la paranoia. Hacen el enganche. Van hacia adelante. Y bueno. Terminan. Terminan consiguiendo asesinatos. 10 a 0. Estamos en cuanto asesinato. Odi tiene poca vida. Pero están muy bien posicionados. A ver si pueden asegurar este varón. Parece ser que sí. Ahí está. Se lo terminan llevando. A costa de algún asesinato al menos. Odi. Que está en buena posición. Y Odi también castigando como pueden. Empiezan a derretir la línea frontal de los chicos de Izurus. Y ahí está. No dura absolutamente nada. Se llevan a Bugax en un segundo. En una vida y cerrar de ojos. Y los chicos de Izurus se tienen que reposicionar ya. Volver a la base. A cómodo lugar. Ahí están buscando. El sacrificio. El sacrificio por parte de Odi para hacer retroceder a Leza. Pero bueno. Haciendo que te disurus. Pero en ningún momento hablamos por parte de Odi. Que es un jugador extraordinario. Que es uno de los mejores ungleros que hemos tenido. Y que lo sigue siendo. Entonces. Calladito. Calladito. Nadie hablaba de él. Pero aquí está Odi mostrando que todavía tiene que ir. Sí. Vamos a ver ahora cómo lo capitalizan. Por el momento. De buena forma. Con Marón. Ganando las peleas. Sacando ventaja. Se llevan todo el carril inferior. Y van a intentar. ¡Uy, Odi! Mira, Odi. Ahí está. Se pone de frente. Y se lanza con 2. Lo acompaña. Ahí está la sinergia. Perfecto juego por parte de los chicos de Isurus. Destruyen completamente a Leza. Y ojo que por poco se llevaban de pasada a Grel. No terminan consiguiendo ese asesinato. Pero sí el destruir el inhibidor del carril central. Dos inhibidores abajo. Con Marón aún en pie. Se podrían perfilar a la victoria. Sí. Ya está muy cerca Isurus de poderse llevar esta partida. Bastante interesante. Pero bueno. Al final terminan por dominar. Y bueno, Corsario. Parece que esto se acabó. Sí. Parece que sí. Y avanzan con todo lo que tienen los chicos de Isurus. Se llevan la primera torreta. La segunda acaba de caer. El Nexus es puesto totalmente de par en par. De cara a la victoria. Los jugadores de Isurus. Ahí está. Un golpe más. Y mira, se querían llevar más asesinatos. Cuéntame, JJ. ¿Qué tenemos? Tiene GG por parte de los jugadores de Isurus Gaming. Que se llevan esta partida de una manera legendaria. Un perfecto juego por parte de ellos. Que entiende muy bien la jugada. ¿Y qué pasa con Seria? Que no expresa sentimientos. No lo veo tan feliz, ni tan contento, ni amargado, ni nada. De hecho, es un poco serio.